La Administración Nacional del Espacio de China publicó este viernes un vídeo que muestra cómo la sonda Tianwen-1 enviada a Marte se detuvo para ser capturada por la gravedad del planeta rojo. Tenemos más detalles. El miércoles, tras un viaje de casi siete meses desde la Tierra a la sonda Tianwen-1 de China, incluyendo un orbitador, un módulo de aterrizaje y un explorador, entró con éxito en la órbita alrededor de Marte. La Administración Nacional del Espacio de China hizo público un vídeo en el que pueden observarse el planeta Marte entrando en el campo de visión, la ligera vibración de la sonda tras la activación del motor y el vuelo de la sonda desde el día de Marte hasta la noche de Marte. El ala solar, la antena direccional, la atmósfera marciana y la morfología de la superficie son visibles en el vídeo. Según la misma Administración, el vídeo se hizo a partir de la reproducción rápida de imágenes fijas a una velocidad de 10 fotogramas por segundo. Las imágenes fueron tomadas por cámaras de control en el ala solar y la antena direccional. Las cámaras captaron imágenes cada tres segundos durante unos 30 minutos. La Tianwen-1 tiene un sistema de monitoreo formado por múltiples cámaras pequeñas con bajo consumo de energía. Las cámaras instaladas en las alas solares, antenas direccionales y la combinación módulo de aterrizaje explorador son capaces de tomar automáticamente selfies en el espacio profundo, así como imágenes del despliegue de antenas y alas solares y de procesos clave de maniobra sin control de mando en tierra. CGTN en español.